Estamos con la capitana de las legionarias, Macarena Vergara, primero que todo, tus impresiones de este tremendo triunfo. Bueno, creo que fue un muy buen partido por ambos equipos, creo que cometimos muchos errores pese a que tuvimos el triunfo, pudimos haber asegurado antes, pero afortunadamente no lo soltamos, queremos que esa zona sea nuestra identidad, de pelear cada balón hasta el último y fue tal cual lo hicimos, logramos ponernos en ventaja, nos empatan casi a los últimos dos minutos y al último minuto, la última jugada, podemos concretar y quedarnos con estos tres puntos. Así que feliz por el equipo de que no lo soltó, pero también aprender de los errores que creo que erramos harto en este partido. ¿Cómo fue manejar el factor psicológico cuando le empatan desde los 12 pasos y después antes del gol de Fernanda Soto? Es difícil, es difícil mantener la calma cuando nos hacen goles por errores nuestros, pero bueno, como digo, hay que tirar al equipo arriba, hay que seguir hablando y tratar de apoyar, de que lo sigamos buscando como fue lo que pasó ahora hasta que nos salió. Para cerrar, ¿cómo ves estas dos semanas de ganar el partido con Iquique? Bueno, nos toca libre esta fecha, así que nos vamos a preparar de la mejor manera, sabemos que Iquique es muy fuerte y más aún en su casa, así que es momento de prepararnos aún más y corregir estos errores que estamos cometiendo en los partidos para poder llegar de la mejor forma Iquique y traernos esos tres puntos. Bueno, Macarena, ¿los dos qué querés mandar? Un saludo a mi familia que está en Conce, que los quiero mucho. Gracias, Maca.